¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Hoy es día de desafíos y vamos a hacer el de destruir 3 inodoros en menos de un solo minuto, así que vamos con el video. Bueno amigos, para hacer este desafío en velocidad super flash vamos a tener que venir a esta zona, se llama Industrias Inodoras, hasta acá abajo del mapa. Y lo que vamos a hacer es que aquí hay demasiados inodoros, entonces va a ser bastante, bastante fácil. Nos venimos y vamos rompiendo así de volada y listo. Como ven ya tenemos el desafío completado, ahí está. ¿Y ahora qué? 20.000 de XP, bastante fácil, bastante rápido. Bueno amigos, ya les dije, menos de un minuto, así que espero que este video les haya gustado y ya saben todo lo demás. Manita arriba, compartir, código Sasuke, B3 en la tienda, yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.